Música Todos coincidimos en que los elementos que componen las pióscras son el agua, el aire y la tierra. ¿Y por qué pusieron esos tres? Porque son las más importantes. Son las más importantes, el agua, el aire y la tierra. Muy bien. Chicos, escuchen. Si son cotidianos, como por ejemplo, auto, moto, bus, utiles de cocinar. ¿Cómo es lo último? Utiles de cocinar. Utiles de cocina cotidiana. Bueno, elementos de cocina. Cocinamos un barito de... Aritos, muy bien. ¿Qué más? Aritos. El grupo. Van a seguir trabajando en el grupo. Y el grupo. ¿Y qué nos llevó a ocupar, por ejemplo, la estatua con la vajilla de... Aparentan ser del mismo elemento. Aparentan ser del mismo elemento. Aparentan ser del mismo elemento. Muy bien. Todos los objetos que ustedes tienen ahí en las fotografías están formados por un mineral en el cual se encuentra la corteza. Esa es un mineral se llama silice. No, no, no. Si yo no tuviera la moneda ahí... Yo no sé qué tamaño puede tener la rosa. Puede ser chiquita, puede ser grande. Yo no sé. ¿Cómo podemos hacer la película? Las podemos clasificar teniendo en cuenta lo más importante es el origen de las normas. Si yo me imagino un cristal puede ser así o puede ser así. ¿No? ¿Qué es lo que hiciste? ¿Cuál es? ¿Aguien? ¿La nariz? Y si tiene forma es porque tiene que estar en el interior. Entonces lo podemos clasificar como cristalina. A ver, ¿qué pusieron ustedes? La riqueza va a fruta. Fogo a tomar. Fogo a tomar. Y la riqueza es de dos. Dos. ¿Qué significa eso? El alba. Muy bien. Conociendo la riqueza minera de mi pueblo. Identifiquen que el método relacionado con la producción minera de nuestra provincia contiene el sobre. Y el alba. Y el alba. Y el alba. ¿Qué les tocó usted? Alba. Alba. Un saludo. Un saludo. No haremos que se lo consiguen. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Ustedes van a contestar con lo que saben. ¿Voy? La idea es que a lo largo de esta jornada, y si llegamos a viernes, ustedes van a aprender muchas cosas relacionadas con la geología. ¿Ustedes saben qué estudia de la acrófera? De dónde viene. ¿Cuáles eran los cuatro que conformaban todo el planeta? Hidrofera, geófera, geófera y geófera. Cuando nosotros hablamos de las rocas, hablamos de las geóferas. Ustedes van a tener que encontrar cuatro objetos diferentes, por grupo. ¡Gios! ¡Es un espacio! ¡Esos son iguales tus objetos! ¡Un portabela! ¿El portabela de qué es? De vidrio, muy bien. ¿Tenés qué? ¿Y la masaja? El portabela de vidrio. ¿Unos vasijos de... Vasijas de... Vasijas de... ¿Eso de qué eran los colates y las cucheras? De... Piedras. Piedras, ¿está? Piedras. Preciosas. En algunos casos son preciosas y en otros son cenas. ¿Por qué clasificaron ustedes? Por materiales. Por materiales. Y el objeto. Allá atrás también por materiales. Entonces, por ejemplo, el collar de qué sería? Piedra. De piedra. Este grupo también clasificó por materiales. Y este grupo también clasificó por materiales. Todos esos elementos, ¿ustedes creen que tienen algo en común? Que se saca de la tierra. Que tienen distintos materiales y que se saca de la tierra. Muy bien. ¿Qué encontraron? ¿Cuántas espejanzas y diferencias encontraban entre estas? ¿Cómo hay que ver allá? Aspecto, color, tamaño, tamaño, material, tamaño, 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 tamaño. Es diferente, porque es diferente. ¿Qué tenía esta? Fósiles. Fósiles. ¿Y estos fósiles cómo están? ¿Están sueltos? ¿Están unidos? ¿Están unidos? ¿Están unidos? Estudados de ecología. ¿Te acuerdas que estudiaba la ecología? La tierra. La tierra. La tierra. Muy bien. Hay dos tipos de cortezas. Eso no se los dije hoy. Hay una corteza que es continental y hay una corteza que es oceánica. Así son las rocas sedimentales. Anotar que yo lo hago por un día. Van a tener que distinguir cinco muestras distintas, que para eso los voy a ir ayudando. Y además van a tener una ficha, ¿sí? Para guiarse. Una ficha contundida. En esa muestra ustedes van a tener que distinguir si lo pueden rayar con la uña, si lo pueden rayar con una trincheta, van a tener que usar una moneda, pueden usar la lupa, ¿sí? Tienen pequeños brillos. Esos brillitos después crecen y se transforman en esos cristales. Por eso en alguna de esas ustedes tienen una base que es de basalto fino, un basalto fino que quiere ser cristal. ¿En la tierra roja? En la tierra roja. Esta ya no hay que resucitar, estuvo el crecimiento. ¿Cuál están clasificando? El cuarzo. ¿Qué es eso? ¿Qué les parece que es? ¿Y por qué pusieron eso y esto? Que nuestro compañero se excedió, pero bueno. Un poco pesada, ¿eh? Otro grupo, ¿qué es lo que vos querés? Ancilla. Muy bien, ¿qué características tiene esa ancilla? Bueno, la materia que encontramos con Ancilla. Su nombre persigue con Ancilla, que se trae de Vitoria. Se utiliza para los ancillos bucecitos, procesos industriales como la elaboración de papel, producción de elementos y procesos químicos. Se utiliza y generalmente es rico en guerra y maldiencia. Se extrae desde el torno de la vida y la vida. En el torno de la vida. O Рoucao. Se utiliza. Se utiliza. El torno.